Sensacional liquidación de lámparas y colchones en Muebles Eliseo por nueva apertura de Moblerone, tu nueva línea de muebles. Más de 600 profesionales velan por la salud de los abulenses en estos meses de verano y es que el incremento de la población en Ávila Capital y provincia obliga a reforzar la atención sanitaria, lo que ayuda además a seguir reduciendo las listas de espera. En el día cotidiano, las consultas más habituales son las referidas a problemas cardíacos o renales, entre otras. Por tanto, el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles está a pleno rendimiento en estos meses veraniegos. Buenas tardes, es martes 18 de agosto y a esta hora la 8 Ávila es actualidad. Arrancamos con titulares. Ávila es la séptima provincia de Castilla y León que registra menos incidencias. El Centro de Emergencias 112 ha gestionado más de 7.500 atenciones en los últimos seis meses. Entre ellas destacan los casos sanitarios tratados en domicilios o en lugares públicos o los accidentes viales. Enseguida se lo contamos. Ciudadanos se suma a la iniciativa El Prado en Ávila y por ello ha firmado un acuerdo de adhesión con dicha plataforma para conseguir terminar la construcción de la subsede. Por otro lado, CONFAE también muestra su apoyo al alcalde en su iniciativa de mantener una reunión con el ministro de Cultura. Una jornada de martes que deja también estas otras noticias. El paro vuelve a bajar en el mes de julio en 49 personas respecto al pasado mes en la capital abulense. Este descenso se hace más evidente si lo comparamos con la tasa de desempleo de hace un año con una reducción de 791 personas que en los últimos 12 meses han encontrado un puesto de trabajo. El barrio de San Nicolás se tiñe un año más de juventud y espectáculo gracias a sus talleres de teatro. El propósito es hacer que los niños conozcan el mundo de los focos y hagan juegos para mejorar la interpretación. Al tiempo que se divierten y hacen nuevas amistades, el próximo 27 de agosto pondrán sobre el escenario todo lo aprendido. Y vuelve el concurso nacional de saltos Ciudad de Ávila. De nuevo, récord de inscripción en un concurso 4 estrellas y considerado como uno de los mejores de su categoría. Es un concurso con mayor participación de España, con mayores inscripciones, con mayor demanda. Eso es un dato objetivo. Y luego también es un concurso importante en cuanto a público y en cuanto a dotación económica de los premios. El Ávila Club de Básquet pone en marcha su campaña de apoyo al baloncesto para los establecimientos abulenses. Es por ello que ofrece varias vías para que los comercios colaboren a cambio de publicidad gratuita. En Tiempo de Deporte se lo contamos. Es la imagen que deja esta jornada. Cielo poco nuboso con nubosidad de evolución. En Ávila Capital se ha alcanzado una mínima de 12 grados a las 8 de la mañana. Ya en la provincia una mínima de 5 grados en el puerto del Pico. En cuanto a máximas, en Ávila Capital se puede llegar a registrar hasta 28 grados. En otros puntos de la provincia, como en Arenas de San Pedro, seguirán subiendo los termómetros hasta los 34. Más de 600 profesionales sanitarios velan por la salud de los abulenses. Un refuerzo necesario de atención primaria y especializada que se mantiene durante el verano y que permite seguir reduciendo las listas de espera. Este verano de altas temperaturas también se está notando en centros de salud y hospitales. Respecto al periodo de mayo a julio del año pasado, en Ávila se han atendido 400 urgencias más. Los pacientes con enfermedades crónicas son los más afectados. Las personas que tienen problemas cardíacos, fundamentalmente problemas renales, y en estos, debido a estas altas temperaturas, se han dado muchísimos casos de descompensación de sus patologías. En la época estival también aumentan los casos que se atienden en pediatría. Fundamentalmente problemas gastrointestinales, diarreas, vómitos y también caídas, esguinces. Además, el incremento de la población en los pueblos obliga a reforzar la atención sanitaria. Solamente se pone durante los meses de julio y agosto. Y además, los meses de julio y agosto se refuerza la atención en consulta y además se refuerza la atención en urgencias. El hospital de Nuestra Señora de Sonsoles está a pleno rendimiento sin cerrar ninguna unidad de hospitalización. Y ya se han realizado 200 intervenciones quirúrgicas más entre mayo y julio que en este mismo periodo en 2014. Actualmente, el tiempo que debe esperar de media un paciente para ser operado está en 69 días. Bajar un día, bajar dos días, bajar tres días, pues supone incrementar mucho esfuerzo, pero bueno, queremos seguir manteniéndonos en disminuir esta demora media. Aunque todo depende de la prioridad de cada caso. No hay ningún paciente que esté incluido en prioridad uno que espere más de 30 días. En total, más de 600 profesionales sanitarios trabajan durante estos días para garantizar nuestra salud. El Centro de Emergencias del 112 ha gestionado en el primer semestre del año más de 7.600 incidentes en Ávila, una de las provincias con menos atenciones en nuestra comunidad. Precisamente, Castilla y León cuenta con más de 138.000 casos de urgencia, o lo que es lo mismo, 765 al día. De esos más de 7.000 casos en nuestra provincia, destacan los incidentes sanitarios tanto en domicilio como en lugar público con más de 2.500 casos atendidos. Le siguen aspectos comunes en emergencias, como los accidentes viales, que no llegan a 500, la solicitud de quitanieves o sal para eliminar el hielo, con poco más de 100 casos, y los incendios forestales con 87. Aunque hay que recordar que al tratarse del primer semestre del año, estos últimos son poco propensos fuera de la época estival. Los 7.634 incidentes sitúan a Ávila en el séptimo lugar en la comunidad, muy lejos de Valladolid, Burgos o León, con más de 20.000 emergencias, y solo superando a Segovia y Soria. En total, más de 138.000 incidentes en la comunidad, 765 al día, entre los que destaca el incremento de solicitudes de temas relacionados con la nieve, que triplican los del año anterior, y las intoxicaciones por monóxido de carbono, que pasan de apenas 40 a más de 120 emergencias. No dejamos el tema sanitario, ya que el mercado farmacéutico crece en nuestra comunidad un 4% en los 7 primeros meses del año, frente al 2,6% de la media nacional. En lo que respecta a Ávila, destaca por ser una de las 11 provincias de toda España, en las que los medicamentos genéricos ya suponen el 20% o más del mercado farmacéutico total. Este tipo de medicamentos también presenta cifras positivas en Castilla y León, donde crecen por encima del 3% en unidades. En materia política, la portavoz del Grupo Socialista, Yolanda Vázquez, pide al equipo de gobierno que tenga en cuenta en el proyecto de impuestos, tasas y precios públicos, que el coste de la vida de los avulenses ha crecido muy por encima de sus sueldos. Apunta Vázquez que, según el Instituto Nacional de Estadística, el nivel de vida es un 15% más caro con respecto a hace 10 años. Sin embargo, la socialista afirma que los salarios no han experimentado el mismo aumento, siendo Ávila la provincia de nuestra comunidad con el sueldo más bajo. El Grupo Municipal de Ciudadanos firma un compromiso con la plataforma El Prado en Ávila, mediante el cual respalda el trabajo de esta asociación para conseguir que el proyecto de la subsede en nuestra ciudad sea una realidad. Ciudadanos también se suma a las peticiones de la plataforma El Prado en Ávila y por eso ha firmado un acuerdo con esta en búsqueda de que finalice la construcción de esta subsede en nuestra capital. Su portavoz, Marco Antonio Serrano, ha puesto la rúbrica de apoyo a este proyecto del que afirma que desde 1999 ya se han tirado 15 millones de euros a la basura y buena parte de ellos se lo achaca a PP y PSOE. Ninguno de los dos grandes partidos ha cumplido. Los dos han estado en el Estado, los dos han estado en el Gobierno de la Nación, los dos tienen representantes en el Congreso y en el Senado. Los dos, cuando les toca gobernar, dicen que van a traer el proyecto, que van a lanzar el proyecto. Ninguno de los dos lo cumplen. En cuanto a los avances para continuar con la obra de la subsede, la plataforma El Prado en Ávila culpa del parón a que nadie quiera asumir los costes del mantenimiento una vez se termine dicha obra. Nosotros tenemos pleno conocimiento, aunque no seamos tan desallegados en el nivel técnico, de que el Ministerio estaría en condiciones de terminar la obra, pero no quiere asumir los costos de su mantenimiento. Siguen sin estar preocupados por la iniciativa de la Cámara de Comercio de León. Sí que es verdad que tiene que valer para demostrar a los políticos avulenses que tienen que apoyarlo, que tienen, bueno, ya no solo que apoyarlo, sino que tienen que ejecutar y obligar a las instituciones oportunas, sea Ayuntamiento de Ávila, sea Junta Castellano, sea el Ministerio de Cultura o el Patronato, a que hagan sus deberes. La plataforma El Prado en Ávila sigue de esta forma con su trabajo de adherir a las nuevas formaciones políticas. Próximamente mantendrán una reunión con Trato Ciudadano. Seguimos hablando del tema de esta subsede del Prado, puesto que con FAE, tras conocer que el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, ha solicitado al Ministerio de Cultura una reunión para desbloquear la paralización de las obras, ha mostrado su respaldo al primer edil. No solamente quiere adherirse a la iniciativa, sino que se ha ofrecido acudir al Ministerio apoyando a Rivas y reforzando la posición de Ávila en torno a un proyecto que lleva demasiado tiempo prolongándose sin resultados. La plataforma El Prado en Ávila se ha pronunciado al respecto y afirma que también estarían dispuestos a acudir a dicha reunión. Pero ya ha habido quien se ha reunido con el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo. Se trata de los diputados populares Sebastián González y Pablo Casado, que han pedido la ejecución definitiva del proyecto y la reanudación de las obras del Palacio de los Águilas, donde se ubicará la subsede. Durante la reunión han repasado la evolución del proyecto desde su origen y los diputados han trasladado al Ministro la prioridad que supone tanto para Ávila como para la provincia esta infraestructura cultural. Méndez de Vigo, por su parte, se ha comprometido a impulsar definitivamente los trámites para facilitar el proyecto. Han quedado emplazados a una próxima reunión a principios de septiembre para concretar el calendario de actuaciones. Concluye el conflicto en ITelevesa, en Castilla y León, con la satisfacción del Comité de Intercentros. Ávila es una de las cinco provincias de la comunidad que ha ratificado por unanimidad el principio de acuerdo entre la dirección de dicho grupo y la plantilla de trabajadores. Un acuerdo en el que se destaca un nuevo convenio colectivo hasta 2018, un aumento de la jornada continua de 15 minutos en 2015 y 2016 y una subida del salario del 0,5% en este año. El paro vuelve a bajar en el mes de julio en la capital y lo hace en 49 personas respecto al mes anterior. Un dato que se acentúa si comparamos la tasa de desempleo de hace un año con un descenso de 791 personas. Son datos del Observatorio Local de Empleo. Este nuevo descenso deja la cifra total de parados en la ciudad de Ávila en 5.102 personas según el Observatorio Local de Empleo. Por lo que es lo mismo, un 17% de la población de nuestra capital sigue sin encontrar trabajo. 49 parados menos en este mes y 791 respecto de hace un año son las cifras absolutas para una nueva bajada del paro en Ávila. A esto hay que añadir que la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en julio en 121 personas, una cifra que comparada a 2014 deja la cifra en 804 nuevas afiliaciones. Este fin de semana iniciaba la media veda y las malas expectativas se han hecho realidad en los primeros días. Pocas piezas que los cazadores achacan al intenso calor de este verano y al inicio temprano de las cosechas que afectan a los ciclos migratorios de los animales. La peor media veda en 50 años. Así definen los cazadores la apertura de esta campaña que achacan en gran medida a las prácticas que los agricultores vienen desarrollando en la última década y que está provocando que cada vez haya menos cazadores. A esto hay que unir a los grupos ecologistas y a las trabas que ponen a los que practican la caza y no a los que se dedican a la agricultura. Ahí los verdes no se meten, ahí los verdes podían ir a protestar a todos los pueblos a ver por qué se cosecha antes, por qué se empaca antes, por qué desaparecen los rastrojos. Pero no se preocupe, a eso no van a ir, solamente van a meterse con los cazadores. Este año hay cerca de 100.000 licencias de caza en la comunidad, unas 80.000 menos que hace 10 años. Una tendencia negativa para esta práctica, muy necesaria para Hernández a la hora de controlar la población animal. ¿Qué ocurre si no hubiese cazadores? Pues probablemente no podríamos salir a las carreteras. O había que crear una policía especial para que matase a todos los animales que atravesen en carreteras, que serían miles. La Federación de Caza fija 19 días hábiles en Ávila para la media veda. Las especies autorizadas son la hurraca, la corneja, el zorro y la codorniz. Con especial atención a esta última, pues tiene una difícil permanencia en la zona sur de la comunidad debido a las necesidades de humedad y refugio que tiene el animal. El plazo de inscripción para el curso de incorporación a la empresa agraria impartido por Asaja ya está abierto. Este título va dedicado a los jóvenes agricultores y ganaderos que quieren acceder a las ayudas y no disponen de la experiencia necesaria, así como a los planes de mejora de explotaciones. El curso, que se desarrollará desde septiembre y hasta diciembre de forma online, está impartido por los técnicos de la asociación y tiene dos bloques, uno general dedicado a la empresa agraria y otro más específico. Además, cuenta con un diploma oficial expedido por la Junta de Castilla y León, que acredita la formación. Un consejo y más noticias. 3, 2, 1, arrancan las rebajas de Mercamueble. ¿Te las vas a perder? Salones, sofás, dormitorios, juveniles, de todo para tu casa con descuentos de hasta el 50%. ¡Hasta 50%! ¡Vaya rebajas! Y queremos darte más, todo un año para pagar sin intereses. Así son tus rebajas, las rebajas de Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedraita a 15 kilómetros de Ávila. Es martes 18 de agosto y hay más actualidad que contarles. El barrio de San Nicolás se tiñe un año más de juventud y espectáculo gracias a sus talleres de teatro. El propósito es hacer que los niños conozcan el mundo de los pocos y hagan juegos para mejorar la interpretación, al tiempo que se divierten y hacen nuevas amistades. El próximo 27 de agosto pondrán sobre el escenario todo lo aprendido. La hipoterapia es uno de los últimos tratamientos destinados a discapacitados, a personas con discapacidad. Gracias a las sensaciones positivas que se obtienen en el trato con ellos, se consiguen multitud de beneficios físicos y psicológicos. 15 usuarios de las asociaciones Aspace, Síndrome de Down, Autismo y Pronisa han participado en la tercera jornada de esta particular terapia. A partir de mañana y hasta el domingo, la pista hípica de San Segundo acoge la edición número 54 del concurso nacional de saltos Ciudad de Ávila. 297 caballos participan en una cita que bate récord de inscripción con la presencia de Cayetano Martínez de Brujo entre los participantes y seis jinetes categoría A. La 8 Ávila les ofrecerá todas las noches a partir de las 10 la prueba grande correspondiente a cada jornada. El miércoles 26 de agosto se celebra en el Monasterio de la Encarnación la fiesta de la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús. Por este motivo, ayer comenzaba un decenario de misas con la predicación a cargo del arzobispo de Oviedo. El domingo será el turno del arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. Cada eucaristía será a las 8 de la tarde, estará oficiada por un sacerdote diferente hasta concluir el día 26 con la presencia del cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Les hablamos ahora de arte. La 32ª edición de Arte Ávila se despide hoy con un balance que no ha sido del todo positivo en cuanto a ventas, según apuntan desde la organización. Añade Manuel Alonso, secretario de Adaba, que las visitas han bajado respecto al pasado año, rondando las 60.000. En total han sido 41 expositores los que han estado a lo largo del Paseo del Rastro casi todo el mes de agosto para enseñar la labor artesanal. Se trata del mayor número de artesanos que se han reunido en esta feria y es por ello que Adaba esperaba no terminar con este sabor agridulce. Los globos, la interpretación y sobre todo la risa son los protagonistas estas semanas en el barrio de San Nicolás. El motivo son los talleres de teatro que se llevan a cabo en la Asociación de Vecinos y que entretienen a pequeños. El taller de teatro del barrio de San Nicolás vuelve un año más para entretener a los chicos del vecindario en la época estival. Las obras que interpretarán los más de 30 chicos el próximo día 27 tienen un tinte cómico ya que el único objetivo es que se lo pasen bien. Atasco es como muy facilita para los niños y sobre todo habla de lo de cruzar, el rojo, el verde además hay un verde que se va, nadie puede cruzar, se monta mucho atasco, está divertida y los mayores la han elegido ellos, que es el loco cuento de todos los cuentos y es una mezcla de muchos cuentos que inicia con un niño que le gusta mucho leer Los talleres que se desarrollan a lo largo de todo el mes de agosto comienzan con juegos que intentan fomentar habilidades de interpretación al tiempo que desinhiben a los niños y conocen gente nueva. Estamos haciendo juegos muy divertidos que supongo que valdrán para hacer el teatro mejor y me gusta mucho, creo que al próximo año volveré. Yo repito porque me gusta un montón y porque me lo paso genial, me lo paso muy bien. Hacemos muchas actividades, jugando. Me lo paso muy bien y tengo muchos amigos. Un gran grupo de actores que con la ayuda de sus profesoras deslumbrarán al público un año más en la Plaza de San Nicolás con su actuación. Caras de felicidad así como importantes beneficios a nivel físico y psicológico son las consecuencias de la hipoterapia. Una actividad dirigida a personas con discapacidad previa al comienzo del concurso nacional de saltos. La libertad que se percibe al montar a caballo o el sentir que tienes un compañero son algunos de los beneficios físicos y psicológicos de la terapia con caballos. Aporta movilidad, independencia, una mayor musculatura y sobre todo movilidad. El trato con el caballo, el cuidado, el que encontrar un compañero de ejercicio, pues de luego hace mucho. 15 usuarios de las asociaciones Aspaces, Síndrome de Down, Autismo y Pronisa han participado de esta tercera jornada de hipoterapia que también incluía talleres de manualidades. Hacemos grupos diferentes para que hagan talleres de manualidades, todos relacionados con la hípica. Pues unos van a hacer con calcetines una especie de caballitos, otros van a hacer el cómo trenzar las crines de los caballos. Los caballos empleados son los más tranquilos para asegurar una experiencia única. La cara de satisfacción, de orgullo, de estar felices encima de un caballo, que lo vais a poder comprobar ahora en breve en cuanto empiecen a subir, vais a ver cuándo entran, alucina, ¿no? En fin, al caballo. Eso desde luego es lo que más satisfacción te da. Una oportunidad para que las personas con discapacidad puedan conocer de cerca el mundo del caballo. El deporte es ahora protagonista. Mañana arranca la edición número 54 del concurso nacional de saltos Ciudad de Ávila. Récord de participación con la destacada presencia de jinetes A y B y también la de Cayetano Martínez de Irujo, que competirán en nuestra ciudad. La 8 Ávila se vuelca un año más con este acontecimiento y todos los días a partir de las 10 de la noche les ofrecerá la retransmisión íntegra de la prueba grande de cada jornada. El concurso nacional de saltos Ciudad de Ávila vuelve a superar las expectativas y bate récord de participación. Cuatro pruebas, promoción, un metro veinte, un metro treinta y un metro treinta y cinco, en las que participarán 297 caballos de los 320 periscritos en un torneo cuatro estrellas y considerado como uno de los mejores del panorama y pico nacional. Es un concurso con mayor participación de España, con mayores inscripciones, con mayor demanda. Eso es un dato objetivo y luego también es un concurso importante en cuanto a público y en cuanto a dotación económica de los premios. Repartimos casi 40.000 euros en premio. Ese es sin duda un gran aliciente, pero hay otros que le hacen ser tan grande. A los jinetes nos gusta venir a Ávila, yo también ya sabéis que aparte de estar en la organización llevo compitiendo muchos años y a mí venir a competir a Ávila siempre me encanta, me encanta porque el público, el ambiente que hay, las instalaciones, el suelo es muy importante y está en muy buen estado. El caso de que tengamos en Ávila una prueba de estas características de cuatro estrellas también lleva detrás mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha técnica. Un concurso que cuenta para esta edición con la presencia de seis jinetes categoría A, conocidos de sobra por todos como son Iván Serrano, Blaycat de Vila, Mariano Martínez, Kevin González de Zarate o Inma Roquet. Otros tantos B, como Miguel Torres, el abulense Jaime Gavarrón o Cayetano Martín Edirujo. A las pruebas competitivas se unen un año más los espectáculos de relevos el viernes y el Japan Drive el sábado a partir de las 10 de la noche, sin olvidarnos de las apuestas simple, gemela y tripleta. La 8 de Ávila les llevará hasta sus casas todas las noches a partir de las 10 la retransmisión íntegra de la prueba grande del día. El Óvila Club de Básquet pone en marcha su campaña de apoyo al baloncesto para los establecimientos abulenses. Por tanto, todo aquel que lo desee colaborar con el club, ayudando al equipo de baloncesto de su ciudad, podrá hacerlo a través de distintas vías. Grada cero por 36 euros anuales y grada cero más dos entradas por jornada por 60 euros anuales. La contraprestación que recibirán las empresas por parte del club será publicidad gratuita en la web, así como pegatinas identificativas de colaborador en el escaparate de cada establecimiento. Conozcamos la previsión del tiempo para mañana. En AEB Ibérica y Ecopel et Ávila superofertas de verano hasta un 30% de descuento en todos los artículos de exposición hasta el 15 de septiembre en calle Murcia 12, polígono de Vicolozano. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles 19 cielos despejados, aunque no será así en las sierras donde la nubosidad está en evolución. Es el caso de la Sierra de Gredos, donde el panorama se presenta ligeramente nuboso y las temperaturas estarán entre los 10 y los 35 grados. Misma dinámica en localidades como el Barraco, el Tiemblo, Cebreros o las Navas del Marqués, donde la mínima se quedará en los 14 grados en esta última localidad. En la capital, las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, haciendo que el mercurio oscile entre los 13 y los 29. Y como es habitual, en la zona norte de la provincia brillará el sol dejando máximas por encima de los 30 grados. Las previsiones para los próximos días anuncian una subida de temperaturas hasta el jueves, aunque de cara al fin de semana la nubosidad aumentará y las temperaturas volverán a descender. Con la previsión del tiempo, como es habitual, nos marchamos. Pásenlo bien. ¿Buscas colchón? Esta es tu oportunidad. En Muebles Eliseo Sánchez liquidamos más de 500 colchones de todas las medidas, más de 2.000 lámparas y todos los muebles de la exposición. No dejes escapar la mejor oportunidad de Ávila. Liquidamos por próxima apertura de Muebles Moblerone. Muebles para vivirlos. La virtud siempre convida a ser amada. Dices tú de dejar los ahorros en cualquier sitio. En Caja Rural Castilla-La Mancha me están dando fiabilidad, cercanía, transparencia y seguridad. ¿Eh? Que no hace falta que me lo mejores. Igualámelo. Igualámelo y tienes cliente para toda tu vida. ¿Qué me dices del trato, pájaro? Sabía yo que no. No te canses. Como en Caja de Uno, en ningún sitio.